¿Qué tal mi querido José? Un saludo cordial también a a todo el auditorio que sintoniza la programación y pues nuevamente desde la capital mundial de los casinos, Las Vegas, Nevada, aquí justamente en medio del desierto es donde está esta ciudad. Los que no conocen Las Vegas, ya te imaginarás pues el calorcito, ¿no? Cuando llega aquí el verano, súper caliente toda la ciudad, pero siempre con mucha emoción, entretenimiento y magia. La magia que se vive en Las Vegas que incluso algunos adultos, algunas personas le llaman el Disneylandia de los adultos aquí en Las Vegas. No, y es que cómo no, si tan solo tienen el César Palas, nada más como uno de los íconos más grandes de Las Vegas y justamente toda la variedad que nos ofrece la industria, industria musical que tú muy bien conoces y que ahora nos traes una entrevista exclusiva con uno de los grandes productores internacionales que podríamos llamarle el domador de las estrellas porque son tantos los éxitos que ha construido de manera como productor, pero también como compositor, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Porque pues él es el creador, fundador del famoso grupo Miami Sound Machine, esposo de Gloria Estefan, y no solamente se ha preocupado por engrandecer su agrupación musical, las giras mundiales con Gloria Estefan, pero pues él también ha producido para otras grandes estrellas que pues han brillado, que han conquistado millones de corazones, por ejemplo, producirle a Ricky Martin, a Chayanne, a Thalía, a Cristian Castro, a Alejandro Fernández, a la banda MS, la... En fin, varios, este... Algunos artistas mexicanos, varios yo diría, pues son privilegiados, ¿verdad? Porque pues Emilio Estefan, ícono de la música, pues les ha producido y eso ha conllevado, ¿verdad? Que pues han escalado al éxito, están en la cima del éxito muchos de estos artistas y pues gracias al talento de Emilio Estefan, que lo tuvimos aquí en Las Vegas, Nevada, realizó un viaje relámpago a Las Vegas, Gloria no pudo venir porque está grabando una serie especial que ya viene en camino, pero Emilio recibió la corona como rey de la herencia hispana, también Gloria Estefan, y pues algo muy emotivo, ¿verdad? Porque pues Emilio tiene un gran corazón, una persona tan sencilla, ¿verdad? Que le dijeron, ¿sabes qué? Para tener éxito tienes que cambiarte de nombre, tienes que cambiarte de apellido, y él no lo permitió, dice, si yo voy a tener éxito va a ser con mi apellido, con el nombre que yo tengo, como me registraron mis padres. Así es que ahí tenemos esa exclusiva que tiene preparada ahí, ¿verdad? Con Emilio Estefan y con ese saludo para todo el auditorio. Claro que sí, vamos a colocar la entrevista en exclusiva a través de Pablo Castro con Emilio Estefan. Emilio, ¿cómo te sientes como nuevo rey de las fiestas? Y no hay que ser reconocido con tantas cosas lindas, pero por supuesto, la estrella aquí en Las Vegas, muy importante, porque somos latinos, que en Las Vegas se pensaba que íbamos a estar en una influencia tan grande. Recibir la corona de la hispanidad es muy importante para mí, para Gloria, y siempre agradecido a toda la gente que decidió, y a ti sobre todo. Claro que sí, y es muy bonito, ¿verdad? Que tanto como tú y Gloria Estefan, cada uno con su corona, ella como reina de la herencia hispana y tú como rey, algo muy representativo, ¿verdad? por nuestra comunidad y del trabajo, el esfuerzo que han hecho ustedes en conjunto. Siempre me da mucha alegría cuando recibo algo junto con Gloria, porque he sido yo y Gloria, que hemos luchado cuando nadie queríamos nosotros, cuando nadie quería, queríamos que cambiaran nuestro nombre, queríamos que cambiaran sonidos, y yo y Gloria fuimos firmes para dejar un legado a nuestros hijos y a una comunidad que hay que mantenerse y ser unidoso de donde uno ha salido. Siempre esta corona sea una corona de unión, del crecimiento latino va en la unión política y económica, para que cada día vamos a ser más respetados y que algún día cuando estemos aquí nosotros a gente se da cuenta que ese mensaje es muy importante, porque cuando vean que la comunidad latina cuenta para sacar un presidente de Estados Unidos o cual hay movimientos de consumidores económicamente, se dan cuenta de la importancia y el respeto y la lucha que tú que has tenido y yo que he tenido para poder lograr algo, así que estoy muy feliz, agradecido, bendecido por Dios y por tanta gente linda que nos ha ayudado. Así es, y aquí desde Las Vegas con nuestro buen amigo Emilio Estefan, que viene a recibir las dos coronas, ¿verdad?, como rey de la herencia hispana, la medalla internacional al mérito, pino oficial, y esperamos que la portes con mucho orgullo y que regreses nuevamente a la capital mundial del entretenimiento. A la que ve, muchas veces. Tienes casa con tu estrella, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces va a poder celebrar este gran momento y el cariño que siempre hemos recibido aquí. Así es, Emilio, pues felicitaciones, enhorabuena, de parte de toda la comunidad, que te queremos muchísimo. Muchas gracias, te agradecemos a ti, muchas gracias. Abrazo a Laura, a Gloria, por favor, a toda tu familia. Estamos contentos, está loca por ver la corona. Ya se la va a tener bien pronto, la corona. Su amigo Pablo Antonio Castro Zavala desde Las Vegas. Pues ahí está la entrevista y, pues, ¿cómo no te van a querer, Pablo? Con ese carisma, con todo lo que puedes mencionar acerca de las voces que no tienen voz. Y, aparte, pues, no solamente fue un premio, fueron dos los que está recibiendo Emilio Estefan, ¿no? Exactamente, bueno, fueron tres, porque también el Senado del Estado de Nevada, conjuntamente con el Congreso, proclamaron, nombraron el Día de Emilio y Gloria Estefan en Las Vegas, en el marco de las fiestas patrias y el mes de la herencia hispana. Algo muy importante, porque, pues, las autoridades, tanto como el Senado, el Congreso, la alcaldía de la ciudad, participaron en este magno evento para condecorar a Emilio Estefan, pues, que es merecedor de esta prestigiosa distinción. Y para mí, como mexicano, como morelense oriundo de Cuernavaca, pues, es un gran honor hacer entrega de esta corona, de estos reconocimientos para alguien, pues, que ha destacado y que se ha preocupado por otros artistas, que, pues, gracias a Emilio Estefan, existen y fueron creados. Los Grammys latinos, que no existían y que ya son varios años que se celebra anualmente en Las Vegas o en otra ciudad, pero principalmente aquí en la capital mundial de las luces, los Grammys latinos. Pero el crédito, ¿verdad?, se lo damos a Emilio Estefan, pues, que él fue el gran impulsor, el promotor, ¿verdad?, para que se pudieran realizar estos Grammys latinos en Estados Unidos y también poder galardonar a los artistas que han triunfado, mi querido José. Perfecto, como siempre, grandes exclusivas, grandes comentarios, pero sobre todo, pues, viajando y trabajando, que es lo que distingue a Pablo Castro. Pablo, ¿cuáles son las nuevas sorpresas que nos tiene Las Vegas, próximos planes, se vienen festividades importantes dentro de la comunidad? Exacto, José. Pues, Las Vegas ya está lista porque la fiesta continúa, no ha parado, ya que la próxima semana, o más bien este fin de semana, ya en pocos días, el 25 de septiembre, van a presentarse Ricky Martin y Enrique Iglesias aquí en Las Vegas, Nevada, en este gran concierto que, por cierto, tuvo que ser pospuesto ya en dos ocasiones por el tema de la contingencia sanitaria, todo lo que está ocurriendo, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que ya está así. Yo tuve la oportunidad de reunirme con el gobernador del estado de Nevada, Steve Cisola, a quien, pues, le comenté, ¿verdad?, y se le dio el agradecimiento. Pude decirle, señor gobernador, gracias, que reactivó Las Vegas, la parte del entretenimiento, porque, como se puede dar cuenta, pues, son miles y miles de mexicanos que vienen a celebrar las fiestas patrias. Por ejemplo, en mi tierra, en Cuernavaca, Morelos, no se pudo celebrar las fiestas patrias, ¿verdad?, por el número de casos de COVID, y, sin embargo, aquí en Las Vegas, pues, mucha gente vino para celebrar, para dar el grito, y qué mejor con todo este entretenimiento, con el folclor, con las luces, con la magia, con poses, con la lluvia de artistas que llegan acá, y, pues, ahora vamos a esperar a Ricky Martin y Enrique Iglesias en pocos días aquí en Las Vegas, o sea, para continuar con la fiesta. Tú que sí te la pasas mal y que casi no tienes amigos que entrevistar, estaremos encantados de recibir tus exclusivas, y, pues, también seguramente tendrás palabras de Ricky Martin, de Enrique Iglesias, y todas aquellas celebridades que pisan prácticamente una de las ciudades más importantes de la capital del entretenimiento, como bien lo señalas. ¿Algo más que gustes agregar? Sí, bueno, pues, un saludo a todo el auditorio, ¿verdad?, que nos sintoniza en México, en Estados Unidos, a través, ¿verdad?, de las más de 30 estaciones que se conectan aquí, ¿verdad?, en esta programación, y, pues, también un saludo muy afectuoso, y reconocimiento especial, ¿verdad?, agradecimiento a Emilio Estefan por permitirnos honrarlo en Las Vegas, Nevada, ese viaje express que realizó aquí a Las Vegas para poder recibir las condecoraciones, con tantas ocupaciones que tiene en Miami, y su esposa grabando, en fin, tantas cosas que hay, pero, sin embargo, ¿verdad?, se tomó el tiempo para venir. Eso habla muy bien de Emilio, su sencillez que lo caracteriza, y, pues, que siempre está activo en muchas cosas, porque, pues, cabe mencionar, ¿verdad?, que todavía es accionista, ¿no?, del famoso equipo de Delfines de Miami, de fútbol americano, es un gran empresario que siempre está involucrado, ¿verdad?, en cosas que benefician a la comunidad en general, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, mi querido José. Como siempre, dando ejemplo de superación a la humanidad, y qué gran mensaje, tanto del señor Estefan, de preservar justamente su herencia, pero también de nosotros, y justamente a través de tu testimonio, de cómo alguien de Morelos puede estar hoy presidiendo Las Vegas, y siempre, sin lugar a dudas, son ejemplos de superación. Un gusto y un placer escucharte, como siempre, Pablo, que tengas un excelente inicio de semana, y, pues, nos estamos reportando, ¿no?, con las siguientes exclusivas. Claro que sí, aquí vamos a seguir con los eventos, ¿verdad?, en compañía del gobernador del estado, del alcalde, de los concejales, regidores, para seguir celebrando en grande estas fiestas patrias, y el mes de la herencia hispana, en la ciudad mágica que nunca duerme Las Vegas, Nevada. Fuerte abrazo, Dios los bendiga.